¿Cómo vio usted el debate? ¿Eso es primera experiencia? Primera experiencia. Muy cómodo, muy buena metodología, dura, hay que acostumbrarse por el tema del manejo de los tiempos. Me parece que no es un debate, sino que es una exposición comparada de propuestas. En esto me parece que hay como dos segmentos muy claros, ¿no? Los partidos grandes que vienen a tocar sinfónica, a tratar de contestar la menor cantidad de preguntas posibles, y las propuestas nuevas que tenemos, por ahí proyectos más filosos y que tenemos proyectos más elaborados, ir a trabajar más puntualmente sobre las propuestas. Y esto fue el escenario que se vio, digamos, ¿no? Juanma Centurión, ¿parajó usted en algún momento la posibilidad de bajarse de la carrera presidencial y brindarle su apoyo a la candidatura de Mauricio Macri? No, jamás. Jamás. Le digo porque hoy... Me preguntaron como tres o cuatro veces eso en el día de hoy y jamás. No, porque desde Junto por el Cambio lanzaron esto que sería una operación. Lo vienen haciendo desde que íbamos a presentar las listas. Primero no presentaban las listas, después me bajaba, después me bajaban de las PASO, después no pasaba las PASO. Un modelo muy barreta de ahora. Recién, Rosendo Fraga dijo, Macri se derechizó últimamente, como que trataría de ir por los votos de Gómez Centurión y Despert. ¿Lo ve factible que gente que lo votó a usted pase a votarlo a Macri? No, lo que veo factible es que el presidente Macri se dio cuenta que había una derecha. La descubrió en esta elección y descubre el voto de la derecha. Pero creo que la gente decisiona claramente lo que son los discursos de campaña de los actos de las personas. O sea, nadie está cuestionando la conciencia en la toma de decisiones del presidente con respecto a las dos vidas. Pero él mandó la ley al Congreso del aborto. ¿Y le llamó la atención que Macri hiciera una locución a las dos vidas? No, no me llamó la atención. Creo que estaba dentro de su plan de campaña de tratar de buscar cuatro o cinco segmentos que él creía que había perdido. ¿Pero lo cree sincero? No. ¿Es sincero en qué sentido? No, no, ¿de que él lo manifestó sinceramente eso o es por una especulación electoral? No, él habla sincero desde su persona. Ahora cuando lo tiene que hacer como funcionario no lo hace. ¿Manda la ley al Congreso? Claro. Bueno, es el ámbito también donde se discuten, ¿no? Estos temas, es el ámbito parlamentario donde se dan estas discusiones. No, está bien, pero si vos en el año 2015 prometiste cuidar la vida del niño a partir del momento de la concepción. Al año y medio mandás la ley de aborto al Congreso para que salga votada. Ningún presidente manda una ley al Congreso para que no se vote. Entonces, ¿cuál es tu concepción? ¿La privada, que vos respetás las dos vidas o como funcionario público? Bueno, también es cierto que había un emergente, ¿no?, de movimientos de mujeres, de gente que de alguna manera estaba instalando, organizaciones sociales que de alguna manera estaban instalando esa discusión también en el debate público, ¿no? Sí, ¿qué hacés con eso? Si vos tenés un compromiso con las dos vidas, que además tiene rango constitucional, es decir, yo voy a evitar la ley. Gracias. 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 Gracias.